Bueno, yo creo que hemos jugado un buen partido, excepto los primeros cuatro o cinco minutos del tercer cuarto, que ahí nos hemos descompuesto muchísimo, Jardín ha defendido muy mal a Kauser y Kauser ha metido a Kauser, que en un porcentaje es mérito suyo, porque es un buen jugador, pero en un porcentaje, por encima del 50%, es de mérito nuestro. Y ese momento ha sido el momento más duro para nosotros. Y bueno, pues creo que luego el equipo ha trabajado bien, nos hemos dado convencidos, hemos luchado en el último cuarto. El resumen es que no hemos tenido ninguna opción de ganar, pero hemos compartido y hemos tenido una buena mentalidad hasta el final. Preguntas para el entrenador, si por favor no me voy a hacer. Bueno, gracias, Manresa, en directo. Pedro Martínez, te quería preguntar por Juan Pío Ablet, que ha hecho un partidazo, pero ha habido un momento, al final de la primera parte, que veíamos que se iba a pocos y si está bien y también si sabes cómo está la sanidad que se ha ido y no lo hemos vuelto a oler al banquillo. Pero Juan Pío ha jugado la segunda parte. Si ha jugado es que está bien, porque si no, no los ponemos. Y el otro jugador, el otro jugador. Musa, Musa, que se ha ido con el golpe. Se ha ido, sí, sí, sí. Ahora está muy dolorido, ha sido la nariz, no sabemos cómo se va al cárcel, pero ha sido un golpe muy fuerte, estaba un poco mareado. Y habrá que hacerle pruebas para ver si hay algún tipo de factura. Pedro, ¿ha salido alguna publicación a través de Twitter de que se espera ya la incorporación de un pivote? Bueno, no sé, esta misma semana no lo decía la información de Twitter, pero que está muy cerca. ¿Está cerca el fichaje de este tipo? ¿Lo pone Twitter? No sé, no sé, no he visto Twitter desde hace rato y vamos a ver si sale en Twitter ahora que lo ha comprado aquel hombre, seguramente todo lo pone en este rato. Independientemente de lo que diga Twitter, ¿qué esperas la incorporación de un pivote esta semana? Hace dos meses, en algún momento pasará. ¿Va a preguntar por el pivote? Gracias.